Nos vinimos en esta mañana aquí a la Casa del Pueblo de Dios, donde hay mucho trabajo, mucha actividad, obviamente la gente de Serapia y además también de Alternativas Alto, se unen para hacer diferentes actividades, en este caso solidarias. Así que Iván, el doctor Iván Pérez Moreno nos va a explicar y a contar de qué se trata. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, que tengan todos un muy buen día. La verdad que sí, muy contento en esta actividad solidaria, que por suerte se va haciendo ya una sana costumbre y algo muy lindo que podemos compartir con la gente del Centro Comunitario de Serapia Sierra. Estamos haciendo una actividad de una apoyada, que tiene los fines de juntar recursos para que la gente de Serapia Sierra pueda desarrollar, creo que es el tema de la reparación del techo, y bueno, en realidad para que puedan tener arreglos de edilicio y todo. Así que bueno, estamos como siempre dando una mano con el equipo, con la gente que hace, porque obviamente uno habla en representación de todo el grupo que está, que consigue, que dona, que asan, que están trabajando, acompañando, abriendo los pollos, vendiendo. La verdad que es un grupo muy lindo de gente que todos están de manera desinteresada y con mucha voluntad y vocación, colaborando siempre fundamentalmente con instituciones y con esta que particularmente tenemos un cariño muy grande y una sinergia especial. La importancia, ¿no?, de hacer este tipo de actividades, de apoyarse en las instituciones y de encontrar a alguien que tenga ganas también de ayudar. Sí, justamente eso es lo que nos anima a hacer esto, y nos animan estos chicos que están acá atrás nuestro y al lado, que trabajamos con ellos, para ellos, y bueno, colaborando ellos, alternativas alto con nosotros, para este bien, como dijo Iván, para ver si podemos arreglar el techo de la cocina, que es indispensable para nosotros, que se hacen las prepizzas y se venden por semana, y bueno, es importante que tengamos un lugar bueno para ofrecer. Bueno, quería contarles, así después lo dejo a Analia, que en el día de hoy, como es este mes, es el mes de la familia, de los niños, de la niñez en realidad, bueno, los que se llevan el pollo van a tener un número, y acá está, con esto, que se va a sortear para todos los que han comprado un pollito. O sea, que viene con sorpresa. Bueno, quiero que nos cuenten un poco resumido, cómo están hoy en el centro, cuáles son sus necesidades principales, sabemos que están trabajando muchísimo, y que ahora se ha formado un grupo muy lindo de trabajo. Sí, gracias a Dios, por fin estamos pudiendo terminar de formar el grupo de trabajo, que nos costó muchísimo, todos saben que nosotros no tenemos subsidio de ninguna índole, es todo pulmón, así que nos costó mucho, pero gracias a la solidaridad de toda la gente, bueno, el grupo de alternativas que siempre nos da una mano, y un montón de gente que se sumó, ahora tenemos un equipo formado con trabajadores sociales, psicólogos, bien armadito, lo que nos falta, que ya estamos también tratando con las alternativas alto, es un abogado, que ya estamos a punto de tenerlo también. Bueno, el trabajo es mucho, son muchos chicos los que están necesitando ayuda nuestra, es un trabajo difícil, pero lindo a la vez, y bueno, ahí estamos, con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir, y decirle a la sociedad, yo siempre repito esto, que no miren para otro lado, porque es una problemática que nos puede tocar a cualquiera, que no es solo un sector de la sociedad, que le toca a cualquiera, y nosotros recibimos a toda la comunidad. Bueno, me encanta, me encanta eso. Bueno, aquí también, ¿no?, siempre presente, acompañando, fiel a todas estas actividades, y además veíamos antes de la nota que hay muy buena onda también entre el equipo, entre el grupo, que hacen todo esto de manera muy relajada. Sí, si es así, en realidad sí, se produce una sinergia de trabajo positiva, y que realmente, con el mismo objetivo, que esta búsqueda de mejores horizontes, de mejores destinos para los jóvenes, que es lo que tenemos que hacer visible hoy, porque realmente estamos en un momento, todos escuchamos noticias, todos vemos noticias, y que realmente están afectando a nuestros jóvenes. Yo creo que la sociedad es alto, como todos nos ponemos a trabajar, como justamente están mencionando los progresos, pero tenemos, realmente yo creo que tenemos que, para que nuestros jóvenes tengan mejores destinos, tenemos que comprometernos más, porque realmente estamos en un momento crítico, y que realmente se afecta a cualquier grupo social. Acá no hay distinciones, y tenemos que trabajar todos, porque realmente, para mejores destinos de la sociedad, para mejores destinos del individuo, de cada uno, de cada familia, y también eso después se vuelca a sociedad más grande, como es el país. Así que yo creo que en cada lugar, tenemos que trabajar y ponerle el hombro, porque no hay otra solución. Bueno, Iván, sabemos que este es el segundo, tercero, no sé cuántos hacen, porque cuántos es que van haciendo apoyadas, pero seguramente van a continuar. Sí, sí, nosotros seguimos continuando con las que son las diferentes actividades de colaborar, en este caso, para recaudar fondos, como saben, seguimos con los talleres de oficio, estamos también brindando herramientas a diferentes instituciones, como dijo Analia, en el caso de buscar, vincular dos instituciones, como puede ser también el caso del Colegio de Abogados, con las diferentes instituciones sociales, para que puedan tener asesoramiento, que uno también forma parte de esos espacios, y es lo que buscamos, que las instituciones, que las personas se junten con compromiso, con trabajo, como acá dijo María Rosa, buscar esa energía de trabajo, empezar a unir voluntades y fuerzas, como para cambiar esta realidad que estamos viviendo. Y creo que paso a paso, día a día, con compromiso, con convicción, con gente de bien, como uno lo viene haciendo, se ven los cambios. Y una alegría que me hiciste acordar, que prácticamente sí ya es, hace un año que lo hicimos, con la colaboración también de Luis, de muchos de los chicos que están, está Bernabé, Cintia, hay mucha gente que no quiero dejar de mencionar, que lo estoy viendo, que hacen posible todo esto. Entonces, llegar a un año, estar otra vez acá, y sobre todo con la velocidad, que me llamó la atención, que la gente compró los pollos, a uno le da mucha fuerza, y muchas ganas de seguir trabajando, y haciendo esto, que como bien lo dijo Aidee, lo hacen a pulmón, lo hacemos con vocación, y para colaborar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.